En mi casa hay una fuga de gas y de agua, y tú quieres ver chica mala, quiere ver gas o ver gotas, quiere ver gas o ver gotas. En mi casa hay una fuga de gas y de agua, y tú quieres ver chica mala, quiere ver gas o ver gotas, quiere ver gas o ver gotas. Pásame la esfera y comienzo a escribir, tengo como mil líricas que quieren salir, pero algunas de ellas son pesadas pa' aquí, así que vamos a hacerlo bien clean. Me gusta porque eres divina y quisiera examinar de más cerca tu batería, sé que tú eres seria, con ese cucarón voy a echarte mi veneno. Voy sin freno, qué piensas si te echo mi leche entre tus sed, biches, nada sabe un poco raro, si estás en tu día entonces entro por el ático. Bien despacito, no hay que hacer ruido, pero sóplame el pitufo, que está lleno de polvo, tengo dos bolas pa' meterte en el orfanato. Fanato, que tienes dos canchas, ojo con la toalla, que estás que la man, das a lavar por el sudor, eso no es un secador, más bien estos vibras. En mi casa hay una fuga de gas y de agua, tú quieres ver chica mala, quieres ver gas o vergota, quieres ver gas o vergota. Yo sé muy bien que te ha gustado el juego, en la mañana a ti te gusta tu tanda de hue... Paje, puro silvestre, cuando yo entro lo sientes en el viento, porque abro la ventana, para que así salga el olor a marico, caracol y camarón, lo siento pero tu ex tiene cara de marico. Escal de campo, fútbol americano, y a él le gusta que le den por el año, mil dólares por temporada, y de ñapa te da una mamacita. Que esté como quiere, que sea inteligente, y que pase mi semestre, sin dificultad, que sea la más popular de toda la facultad. En mi casa hay una fuga de gas y de agua, tú quieres ver chica mala, quieres ver gas o vergota, quieres ver gas o vergota. Esta fue pa' todos los mal pensados, que dicen que mis discos son un poco pesados, ustedes pensaron mal, yo solo hice la oración, ustedes la tenían que rellenar. Sepárame de todos los raperos, con esta les digo una patada en el trasero, actualiza tu flow y tu rima también, que este nerdo a tu novia le quita el sostén. Ten, ten, escucha y medita, si quieres que te ayude, aparte una cita, lo que tienes de acuerpado yo lo tengo en flow, acepta que este flaco te activó. Te muevo a la rumba, agarro el mic y le doy una tunda, y tú no quieres que yo saque los trapitos, por si tú no lo sabías, soy el papá de los pollitos. En mi casa hay una fuga de gas y de agua, tú quieres ver chica mala, quieres ver gas o vergota, quieres ver gas o vergota. En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú quieres ver chica mala Quieres ver gas o ver gotas Quieres ver gas o ver gotas Tú sabes, el Jiggy D Pa' todos los más pensados Otro clásico más pa' tu agenda Otro más pa' tu colección Del J-I-G-G-I Llega más la D Nerdside El nerdo el que se la sabe toda Con DJ Shecky Tú sabes, jeje